Muy bien, vamos a hacer un bonito problema de examen. Aquí tenemos un plano inclinado fijo, aquí tenemos dos masas, un bloque M y una plataforma M mayúscula, unidos por esta polea. Y como nos dicen, suponiendo que hay rozamiento entre ellos, pero no hay rozamiento entre la plataforma y el plano inclinado, nos dicen que inicialmente le damos una pequeña colleja a este, de valor V0, y lo que nos piden es cuando este empiece a descender y acabe aquí, aquí me refiero en el otro extremo de la plataforma, bueno, pues qué trabajo habrá hecho el rozamiento, es el primer apartado, y segundo apartado, qué velocidad llevará cada bloque, o cada masa en este caso. Así que bueno, vamos a analizar el problema, es un problema claramente de trabajo y energía, porque no están pidiendo esto, pero no pasa nada, nosotros somos sistemáticos y siempre hacemos, analizamos el problema de una manera global y luego ya vamos aterrizando en los detalles. Así que bueno, recordad, tenemos estos pasos, DCL, ley de Newton, si hiciera falta calcular aceleraciones, rozamiento, trabajo y energía, y luego tenemos ligaduras y cinemática, cuando necesitemos información adicional. Bueno, pues como siempre, lo más importante es empezar por el DCL, así que bueno, dibujamos el DCL de cada bloque, aquí tenemos la masa M pequeñita, vamos a poner siempre las fáciles, tenemos esa normal, el peso, y ahora fijaos, cuando éste empiece a moverse sobre la plataforma, se mueve hacia abajo relativo a la plataforma, así que aparecerá una fuerza de rozamiento que se opone, irá hacia arriba. Y por otro lado tenemos la cuerda, que también va hacia arriba, así que aquí tenemos la tensión de la cual voy a pintar esta en otro color. Vale, vamos con la plataforma. Tenemos las fáciles, digamos, que será la normal con el suelo, el peso de la plataforma, y ahora pues tenemos la tensión, que como es una cuerda ideal, es la misma que la tensión que está habiendo la masa pequeñita, la fuerza de rozamiento, está actuando entre ellos dos, así que por acción y reacción, si éste iba hacia arriba, pues éste irá hacia abajo, y la normal, éste estaba haciendo una normal que evitaba que éste atraviese el suelo, pues éste estará sintiendo el aplastamiento, digamos, por parte de la masa pequeñita. Muy bien, pues ya tenemos todas nuestras fuerzas, y ahora, importante, las clasificamos. Entonces tenemos como fuerzas externas no conservativas, tenemos la normal con el suelo, y ya está. Como fuerzas externas conservativas, voy a dejar, o sea, mi sistema va a ser simplemente el sistema formado por las masas, no entra a la Tierra, así que tendremos el peso de los dos objetos, y luego tendremos fuerzas internas no conservativas, en este caso, pues tenemos tres, tenemos la tensión, tenemos la fuerza de rozamiento y la normal entre ellos. Bien, la cuerda es ideal, significa que es inextensible y no tiene masa, por tanto, no hace trabajo, ¿de acuerdo? Y vamos a analizar las otras, ¿de acuerdo? En principio, nos olvidamos de momento de la fuerza, perdón, de la ley de Newton, pero al parar aquí en rozamiento, fijamos que aquí desliza siempre, porque si estamos dándole una velocidad a éste, pues entonces va a haber un deslizamiento, ¿vale? Si no, no tendría esa velocidad, sería imposible que no deslizara si se está moviendo. Eso significa que la fuerza de rozamiento es muy cinético por la normal. ¿Qué normal? Pues la normal que hay entre ellos, que es donde está el rozamiento. Así que volvemos temporalmente a este piso, hacemos el DCL de este objeto en esta dirección, este eje Y, digamos. Así que tendremos algo así como, esto vuelve a ser teta, N menos MG coseno de teta es igual a la masa pequeñita por la aceleración en esa dirección, pero como el movimiento es rectilíneo, y paralelo al plano, bueno, pues entonces no hay aceleración aquí, y por tanto, combinando esta definición y esta definición, bueno, pues sabemos que la fuerza de rozamiento será muy cinético por MG por coseno de teta. Vale, con eso terminamos ya estas tres partes. Bien, nos están pidiendo el trabajo del rozamiento, así que, como ya las hemos clasificado, hemos visto que el rozamiento es una fuerza interna, y además es no conservativa. que sea interna, significa que el trabajo del rozamiento será igual a la fuerza de rozamiento sobre uno de los objetos, por ejemplo, vamos a suponer que es sobre M, por el deslizamiento relativo de M sobre la plataforma. Y eso integrado desde cero hasta la distancia relativa que esté recorriendo el objeto. Como nos dicen en el problema, que esto desliza hasta que llega al otro extremo, si yo me monto, pongo un observador montado con esta plataforma, una cámara, lo que estoy viendo es que cuando llega al otro extremo este habrá recorrido una longitud que es la longitud total de la plataforma. Por otro lado, el rozamiento, cuando lo veíamos sobre el diagrama del cuerpo libre de este objeto, pues veis que se opone al deslizamiento, lo que hace el rozamiento siempre, así que este vector va a ir hacia allá, el deslizamiento va a ir hacia abajo, luego son antiparalelos, además el rozamiento es constante, así que esto nos va a quedar menos que del producto escalar, módulo del rozamiento, módulo del desplazamiento relativo, ¿vale? por cosero del ángulo que forman, que es este signo menos. Así que ya tenemos nuestro primer apartado, el trabajo de rozamiento. Fijaos que podría haber hecho otro tipo de cálculo, podría haber calculado el trabajo que hace el rozamiento sobre este en absoluto y el trabajo que hace el rozamiento sobre este en absoluto, pero eso siempre os suele ser mucho más complicado. Lo bueno de las fuerzas internas es que podemos trabajar con desplazamientos relativos, aunque el relativo nos da un poco de miedo, pero veis que en este caso es mucho más intuitivo porque no sabemos cómo se están moviendo estos dos, pero sí sabemos que en relativo este empieza en este extremo y acaba en este extremo, ¿vale? Así que esa parte, bueno, pues ha sido relativamente sencilla. Muy bien, seguimos ahora con el segundo apartado y ahora nos están pidiendo cuánto valen las velocidades iniciales. Para mi velocidad inicial, bueno, ya que estamos hablando de energía, significa energía cinética. Así que vamos a intentar aplicar el principio de conservación de la energía. Así que tendremos trabajo de las fuerzas internas no conservativas más trabajo de las fuerzas externas no conservativas igual a variación de energía mecánica. Bien, fuerzas internas tenemos tres. Tenemos la normal entre ellos, pero esta no hace trabajo porque, fijaos, el trabajo de esa normal sería, de nuevo, normal por el desplazamiento relativo de la masa sobre la plataforma. La normal es así y el desplazamiento relativo es así. Por tanto, son perpendiculares así que este no hace trabajo. La tensión, como hemos dicho que es ideal, no tiene masa y es inextensible, tampoco hace trabajo. La otra fuerza externa sería la fuerza normal pero pasa lo mismo. Aquí está la normal con el suelo y aquí está el desplazamiento absoluto del bloque M sobre el plano inclinado. De nuevo, son perpendiculares así que el trabajo de la normal con el suelo es cero. Por tanto, estas dos expresiones se reducen simplemente al trabajo del rozamiento que hemos calculado en la parte anterior y esto es igual a la variación de energía mecánica. Así que ahora nuestro problema consiste en calcular esta variación de energía mecánica. Aquí es donde llega un poco la parte complicada. Vamos a borrar para ver el dibujo bien. Bien. Entonces, empezamos. Energía inicial mecánica. Bueno, pues este parte con una velocidad V sub cero y este no lo sabemos pero fijaos están vinculados por una cuerda. Así que si yo cojo aquí una referencia y llamo a esto la distancia a esta referencia de la masa M y llamo a esto la distancia a la masa M mayúscula vemos que la longitud de la cuerda es la suma de esas dos distancias y por tanto si hacemos la derivada con respecto al tiempo como la cuerda es inextensible su longitud no varía con el tiempo y lo que nos queda es que la velocidad de M más la velocidad de M grande es igual a cero. Dicho de otra manera todo lo que baja el bloque M es todo lo que sube el bloque M mayúscula. Por tanto, si este inicialmente se movía con V cero este subirá también con V cero. Así que perfecto. Energía inicial será la cinética inicial del bloque más la cinética inicial de la plataforma veis que es la misma V sub cero y ahora voy a elegir para la energía potencial gravitatoria fijaos que tenemos aquí conservativas el peso voy a elegir como referencia para cada uno de ellos su centro de masa en la posición de partida es decir para mí este va a ser la altura de referencia gravitatoria para M pequeña y este punto va a ser la referencia gravitatoria para M grande es decir inicialmente pues los dos van a tener energía potencial cero porque digo mido las alturas desde su posición inicial bien vamos con la energía final y fijaos que nos dicen que se queda en reposo en el otro extremo de la plataforma por tanto los dos tendrán energía cinética final nula pero ahora se habrán movido sus posiciones así que tendremos voy a borrar un poquito así que tendremos que este empieza a descender de acuerdo pero a la vez este empieza a ascender porque hemos visto que los desplazamientos es igual lo que se desplaza uno hacia abajo que hacia arriba de hecho esta expresión la podríamos poner así cero es el desplazamiento sobre el plano inclinado de la masa más el desplazamiento del bloque dicho de otra manera lo que baja uno es lo que sube el otro ¿vale? bien pero esto es paralelo al plano pero lo que nos interesa en el campo horitatorio es el desplazamiento vertical así que si esto es el ángulo teta lo que tendremos es que la masa m ha descendido una cantidad que será delta de x m seno de teta y el otro habrá ascendido mg delta de x m mayúscula también por el seno de teta bien ya casi lo tenemos todo fijaos aquí tenemos el trabajo rozamiento lo conocemos pero no conocemos estos desplazamientos ¿de acuerdo? ni conocemos esta velocidad así que tenemos una ecuación pero tenemos muchas incógnitas bien vamos a seguir trabajando con la ligadura fijaos que aquí tengo desplazamientos ¿vale? y conocemos el desplazamiento relativo hemos visto que en relativo este ha viajado una distancia l ¿qué sabemos nosotros de relativo? estamos en la última parte de nuestro plan bueno pues sabemos que para cualquier cosa por ejemplo para el vector pues el vector m será el vector m mayúscula más el vector m visto desde m mayúscula ¿vale? bien en nuestro caso si llamamos eje x a esto lo que acabamos de discutir sobre estos desplazamientos es lo siguiente lo que desplaza xm por ejemplo hacia abajo si llamamos hacia abajo positivo será lo que se desplaza el otro hacia arriba más el relativo ¿vale? y el relativo fijaos que también se desplaza hacia abajo así que será más l por i como estos dos son iguales yo lo que tengo es dos veces el desplazamiento de xm igual a l o dicho de otra manera el desplazamiento de cada uno de ellos es la mitad y esto tiene bastante sentido ¿por qué? bueno, ¿por qué? porque yo tengo intuición en estas cosas pero bueno ¿por qué tiene sentido? pues podéis verlo aquí si este ha recorrido l sobre la plataforma ¿vale? no necesita bajar l sobre el plano basta con llegar hasta la mitad y que el bloque haya subido también hasta la mitad así que cuando el bloque está aquí arriba y la plataforma perdón la plataforma está aquí arriba y el bloque está aquí abajo cada uno de ellos solo ha descendido la mitad de la longitud pero en relativo este paso de estar aquí a estar aquí así que ya tenemos todas las piezas ahora sabemos que cada uno de estos desplazamientos es l medios y podemos juntarlo todo vamos a borrar un poco y tendremos trabajo de las fuerzas internas hemos visto que solo tenemos rozamiento así que es muy cinético mg coseno de teta por l igual a energía final que es menos mg l medios seno de teta más mg l medios seno de teta esto viene de este término menos la energía mecánica inicial sacando factor común pues nos queda un medio de m más mv sub cero cuadrado así que ya está aquí tenemos la única incógnita despejamos y ya está ¿de acuerdo? si metéis números bueno pues esto os va a quedar que el trabajo de rozamiento es menos 120 julios y que la velocidad es raíz de 14 ¿vale? ya nos sigo para que no se alargue mucho el vídeo pero bueno veis que simplemente tengo que despejar de aquí